Cada año se celebra en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, una ceremonia en la que el sombrero seleccionador divide a los alumnos de nuevo ingreso en cuatro casas, siendo Gryffindor el hogar de los alientes, cuyo coraje, osadía y caballerosidad prevalece sobre las otras cualidades del mago o bruja, mostrando en su corazón una valentía sin precedentes. Y si bien pecan de ser imprudentes en ocasiones, a lo largo de la historia han logrado una fama y grandeza importante, gracias a los valores impartidos por su fundador, Godric Gryffindor, que inspiró a magos y brujas como Albus Dumbledore o Minerva McGonagall a ser leales y a perseguir las causas que ellos considerasen como correctas. Eligiendo Godric al león como símbolo, ya que eran criaturas audaces y osadas, que vivían en manada, enseñando a sus estudiantes la importancia de la lealtad y el trabajo en equipo. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la casa de Gryffindor. Si te gusta el contenido que hago de la saga Harry Potter, no dudes en activar las notificaciones y suscribirte a mi canal para que siga haciendo contenido sobre esta saga. Godric Gryffindor valoraba otras cualidades además del coraje, y no todos sus miembros tenían por qué ser siempre confiados y seguros de sí mismos, ya que incluso los más indecisos podían ser capaces de acciones de valentía que pueden parecer menores, pero que requieren de una gran voluntad, como cuando Neville Lombotton se enfrentó a sus amigos durante los sucesos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Hecho que reconocería a Dumbledore al final del curso, premiando su valor y haciendo por tanto que Gryffindor ganase la Copa de las Casas. Una decisión que más adelante inspiraría a Neville a alcanzar grandes proezas, dándole una mayor seguridad en sí mismo y siendo uno de los personajes que más evolución ha tenido a lo largo de la saga. El sombrero seleccionador también reconocería su coraje, ya que Neville fue capaz de sacar de él la espada de Gryffindor en un momento crucial de la historia. Esta espada legendaria fue hecha de plata pura, con incrustaciones de rubíes, con las palabras grabadas de valentía, coraje y determinación que sirven como adorno, todas ellas cualidades que deben poseer un auténtico Gryffindor al que en un momento de necesidad se le podía presentar este arma a través de su sombrero. La casa cuenta además con varios símbolos, siendo sus colores característicos el rojo y el dorado, y posee una rivalidad histórica con Slytherin, que se remonta a la época medieval en la que sus respectivos fundadores tuvieron serias desavenencias por la creencia de Slytherin de la sangre pura. Fomentando una pelea entre casas que se ha extendido hasta nuestros días, que a su vez ha vuelto muy impopular a Slytherin entre las demás casas, de forma que los miembros de Ravenclaw y de Hufflepuff tienden a aliarse con Gryffindor, algo que se materializó durante las películas y los libros, ya que son varios los alumnos que se unen al ejército de Dumbledore y que finalmente apoyan a Harry Potter en la batalla de Hogwarts contra los mortífagos y los partidarios del heredero de Slytherin, Lord Voldemort. Gryffindor además cuenta con su propio himno que realza, que siempre se enfrentarán a sus enemigos con el coraje y llevando en alto el fuego ardiente de sus corazones. De dorado y rojo se teñirán sus sueños de la noble casa de la que son dueños. Con audacia y con valor, leones, siempre decididos, nunca nos rendimos. Somos leones que indicamos cuál es el camino más justo. Hijos de Godric Gryffindor, seguimos nuestros pasos defendiendo la justicia. A muchos magos tenebrosos podrás enfrentarte, mas no temas, nunca podrán derrotarte. Somos un equipo, estamos contigo. Además, se decía que el propio Señor Tenebroso temía especialmente a los miembros de esta casa, por su fuerza conjunta y valor demostrado, ya que varios miembros de la Orden del Fénix, que encabezaba a Albus Dumbledore, miembro de la casa, le causaron un gran quebranto durante la Primera Guerra Mágica. Especialmente magos como Alastor Moody, uno de los mejores aurores del Ministerio de Magia. También, dos matrimonios jóvenes y de gran talento se entrometieron en sus planes, y Voldemort los enfrentó hasta en tres ocasiones y pudieron escapar con vida de él, siendo estos los Potter y los Longbottom que serían objeto de una profecía que uno de sus hijos derrotaría al Señor Tenebroso. La sala común de Gryffindor se encuentra localizada en una de las torres del séptimo piso, siendo custodiada por el retrato de la Señora Gorda, que permite la entrada solo a aquellos que le dan la contraseña correcta, la cual se cambia regularmente. Dentro de esta se encuentra un gran salón lleno de armarios, mesas y sofás, donde los estudiantes pueden leer noticias y anuncios, con unas grandes vistas hacia los terrenos del castillo, y con una enorme chimenea que hace reconfortante que los alumnos estudien allí o hagan su vida cotidiana. Además, la sala común es el lugar donde se suelen celebrar las victorias de Gryffindor en Quidditch, en la torre. Además, hay dos escaleras que conectan con los dormitorios de hombres y mujeres respectivamente. Si un chico intentara subir al dormitorio de las chicas, la escalera se convertiría en un tobogán para no dejarle subir, aunque esto no pasa al revés. Según explica en los libros Hermione Granger, las chicas son más de fiar que los chicos. La casa también cuenta con un fantasma propio, llamado Sir Nicholas Mincy Porpington, o simplemente Nick Casi Decapitado, que asistió a Hogwarts hace más de 500 años, siendo un mago que participó como un noble en la corte del rey Magel Enrique VII, el primer rey de la tierra de la dinastía Tudor y vencedor del conflicto histórico de la Guerra de las Rosas. Al parecer, Sir Nicholas fue ejecutado por intentar agredar los dientes a otra noble, algo que saldría muy mal y esto provocaría su detención, siendo encerrado en un calabozo tras ser despojado de su varita. Como no era lo suficientemente habilidoso para salir de allí sin usar su magia, sería finalmente ejecutado, aunque el verdugo haría un desastre en su ejecución, siendo cortado solo parcialmente su cabeza. A partir de entonces, Nick residiría en el Colegio Hogwarts, y durante el quinto curso, tras la muerte de Sirius Black, Harry Potter tendría una conversación con Nick, porque deseaba volver a ver a Sirius, aunque fuera en forma de fantasma, pero Nick le dijo que Sirius no era uno de esos magos que le temían a la muerte como él lo había hecho, que él eligió quedarse atrás, prefiriendo una desmilitación de la vida a cambio de continuar en ella, y que no sabía nada sobre los secretos de la muerte, aconsejando a Harry que asumiera la muerte de su padrino como definitiva, y que continuara con su vida. Por otra parte, sobre la espada de Godric Gryffindor, sabemos que fue construida en el siglo X por duendes, seres que trabajaban el metal de forma extraordinariamente hábil, e imbuyeron la espada de raros poderes mágicos en su hoja, siendo una creación del rey duende Ragnu I. Pero fue tan grandiosa su obra que, tras venderle la espada a Godric por codicia y envidia, fingiría que el mago se la había robado, y esta historia se fue trasladando de generación en generación, y el rey duende trató de recuperar la espada, y envió a varios duendes, pero se dice que Godric se defendió contra ellos usando la varita, aunque sin matarle, enviando un mensaje de que la próxima vez que trataran de robarle la espada, él la desenvainaría contra ellos, y entonces los duendes desistieron, si bien en muchas comunidades de estas criaturas permanecería la creencia de que estos objetos eran propietarios, no de sus dueños, sino de sus creadores. Los magos o brujas pueden tener otras características valorables de las demás casas, y aún así ser de Gryffindor, ya que puede ser muy inteligente y no calificar para Ravenclaw. Personajes como Dumbledore, Lupin, McGonagall, e incluso Hermione Granger podrían encajar bien en esta casa, ya que cada uno de ellos usó su conocimiento para el bien y la justicia, algo que los emplazaría definitivamente en Gryffindor. También se puede ser sumamente ambicioso y no pertenecer a Slitserin, una característica frecuente de esta casa, por cierto, y encontramos en los libros a personajes como Percy Weasley que deseaba desesperadamente ascender entre las filas del Ministerio de Magia y adquirir el reconocimiento que no había logrado su padre. No todos los Gryffindor eran valientes o imprudentes, algunos como los merodeadores frecuentemente rompían las normas, pero otros como Peter Pettydew, que era sumamente cobarde, no parecía encajar bien en esta casa. Aunque Dumbledore admitiría en el libro de las Reliquias de la Muerte que el sombrero se había equivocado en alguna ocasión, ya que quizás en Hogwarts se elegían demasiado rápido a los alumnos para colocarles en una casa, refiriéndose a Severus Snape, el hombre más valiente que jamás había conocido. Os contaré la historia de Dobby, el elfo libre, uno de los personajes más queridos de la saga Harry Potter. Conocemos al entrañable Dobby en la película de Harry Potter y la Cámara Secreta, aunque en los libros es donde más se explora sobre su personaje, motivaciones y acciones. No conocemos su edad, pero se sabe que servía a una familia de magos tenebrosos seguidores de Lord Voldemort, que durante su reinado de terror 11 años atrás, a los elfos domésticos se les trataba de forma miserable. Algo que cambió cuando Harry Potter derrotó al señor tenebroso. Y si bien la familia Malfoy seguiría tratando a Dobby de esta forma y obligándolo continuamente a autolesionarse como castigo a sus errores, otros elfos domésticos se libraron de esta situación, por lo que, en secreto, Dobby admiraría al legendario Harry Potter. Y este fue el motivo por el que el elfo se jugaría las vidas y rompería su voto sagrado de servidumbre para tratar de advertir a Harry de la conspiración para reabrir la Cámara de los Secretos. Por este motivo Dobby acudiría a la casa de los Dursley para avisar a Harry de que no volviera a la escuela, confesando que había interceptado todo su correo. Pero el mago deseaba volver a Hogwarts, por lo que Dobby utilizaría un encantamiento levitador en la casa, algo que detectó inmediatamente el Ministerio de Magia, ya que todos los alumnos menores de edad tenían estrictamente prohibido usar la magia fuera del colegio. Por lo que Mafalda Hopkirk, de la oficina del uso indebido de la magia, le envió a Harry una carta en señal de advertencia y los Dursley se enfadarían mucho con él por estropear el pudin de Tía Petunia y al enterarse de que Harry no podía usar magia en la escuela, lo encerraron en su habitación, aunque sería rescatado por los Weasley y llevado en coche volador a la madriguera para más adelante acudir al andén 9 y 3 cuartos, pero Dobby trataría de impedir nuevamente que Harry acudiera al colegio, sellando la entrada al expreso de Hogwarts para que Harry no lograse coger el tren. Finalmente Harry y Ron llegarían al colegio y tendrían el incidente del sauce boxeador, por lo que casi son expulsados del colegio, pero Dobby intentaría un plan todavía más osado y peligroso, ya que durante un partido de Quidditch embrujaría una Bloodjer para que atacara a Harry y fuera enviado de regreso a su casa, si bien Ron más adelante diría que el elfo, en lugar de salvar a Harry, parecía intentar matarle. La intervención del profesor Gilderoy Lockhart haría que Harry pasase toda la noche regenerando sus huesos, entonces Dobby reaparecería y admitiría que había sido él el causante, entonces ambos tuvieron una discusión y el elfo diría que la cámara había sido abierta en el pasado, dándole a Harry una pista para investigarlo y tras la derrota del recuerdo de Tom Riddle, casi al final del curso, Lucius Malfoy, que pertenecía al consejo escolar de Hogwarts y que había amenazado al resto de integrantes para que revocaran a Dumbledore como director del colegio y que el diario pudiera atacar sin más intromisiones, vería frustrado sus planes de hacer una criba en Hogwarts, ya que deseaba vengarse de Arthur Weasley e inculpar a su hija de los crímenes contra los hijos de Muggles. Sin embargo, Dumbledore, que no había podido estar en el colegio durante el secuestro de Ginny, había enviado Fawkes a la Cámara de los Secretos y entonces se verían las caras con un contrariado a Lucius y suponemos que mediante la leggera emancia, Albu se abría del papel de Malfoy en todo esto y le advirtió de que las pertenencias del Señor Tenebroso no podían estar libres a la ligera, confirmando entonces que hacía 50 años atrás Voldemort había abierto la cámara y que había culpado injustamente a Hagrid, algo que Dumbledore siempre supo, aunque sin tener pruebas de la autoría del Señor Tenebroso. Mientras tanto, Lucius abandonaba el castillo acompañado de Dobby y Harry tendría un cara a cara con el ex-mortífago en el que, mediante un engaño, conseguiría que Lucius liberara accidentalmente a Dobby. Y en la película, incluso vemos como Malfoy trata de atacar a Harry con el Avada Kedavra, algo que hemos visto tanto en la versión original en inglés como en la versión de español de España. Una insensatez, por cierto, tremenda que hubiera podido costarle a Lucius una cadena perpetua en Azkaban y el posterior castigo de Dumbledore y de Voldemort. Aunque afortunadamente Dobby le protegería, ya que los elfos poseían una magia muy poderosa e incluso algunos superan la habilidad de los magos. Y desde ese entonces, Dobby serviría fielmente durante toda su vida a Harry Potter. Tras su liberación, Dobby tendría problemas para encontrar trabajo, ya que ningún mago deseaba pagarle. Y no volvería a aparecer hasta dos años después de la historia, ya que se uniría el personal de Hogwarts y llegaría a un acuerdo con Albus Dumbledore, siendo el primer mago que le remuneró por su servicio, cobrando un sueldo de un galeón a la semana y teniendo un día libre al mes. Y él traería a su compañera y amiga Winky más adelante, una elfa con una historia muy triste ya que había estado al servicio de la familia Crouch y con la muerte de sus amos durante el cuarto libro se quedaría también sin empleo. Durante ese mismo año se produjo la Copa Mundial de Quidditch y tras ver cómo los magos trataban a los elfos domésticos, Hermión Granger fundaría una plataforma élfica de defensa de los derechos obreros. Para luchar por sus derechos, incluso consiguió que varios estudiantes del colegio se unieran a la organización. Tras enterarse del bajo sueldo de Dobby, Hermión se indignaría, pero el elfo le explicó que durante la negociación no había sido objeto de su aumento de sueldo, sino todo lo contrario, ya que Dumbledore realmente le había ofrecido diez galeones semanales y los fines de semana y libres, pero para Dobby era demasiado sueldo y descanso. Un Dumbledore que, por cierto, al enterarse de esta organización, daría su apoyo a Hermión Granger. Y ambos estaban de acuerdo en que a los elfos domésticos se les debía de tratar mejor. Sin embargo, en la película del cáliz de fuego, la trama de estos elfos domésticos fue omitida, por lo que Hermión nunca se la vio defendiendo sus derechos, y esta organización jamás fue mencionada en las películas. Algo muy curioso es que en este afán por ayudarlos, Hermión escondería muchos calcetines y sombreros de lana por la Torre de Gryffindor con intención de que los elfos fueran liberados de su empleo en Hogwarts accidentalmente. Pero estos se negaron a limpiar la sala común, ya que consideraban este hecho como insultante, por lo que durante mucho tiempo, Dobby fue el único encargado de limpiar la Torre de Gryffindor. A medida que el torneo de los tres magos seguía su curso, el mortífago Marty Crouch Jr. estaba disfrazado como el profesor Moody engañaría a Dobby para que robase unas branquialgas y dárselas a Harry Potter, lo que le permitió afrontar la segunda prueba del Lago Negro. Una escena modificada en la película, ya que Neville es quien ayuda a Harry, y Dobby es también omitido totalmente en esta película. El elfo continuaría trabajando en el colegio, pero era un extraño para los otros elfos del castillo. Igualmente, de alguna manera, trabaría una amistad muy cercana con Aberforth Dumbledore, con quien pasó mucho tiempo en Hogsmeade, y el mago le tendría un gran respeto y aprecio al elfo, ya que en los libros se le ve muy afectado al enterarse de su muerte. Dobby tendría un papel muy importante durante el quinto libro de la saga, ya que sería él quien aconsejaría a Harry Potter para encontrar un lugar secreto para la práctica de defensa contra las artes oscuras, revelándole la existencia de una habitación mágica en el colegio muy especial, la Sala de los Menesteres, donde Harry y sus amigos practicarían magia a escondidas de Dolores Hambridge, que había prohibido todas las organizaciones estudiantiles. Y más adelante, el ejército de Dumbledore usaría esta sala como base secreta durante el breve segundo reinado de Lord Voldemort, que pasaría a controlar también Hogwarts. En este libro, Dobby también fue el que avisó a Harry de que la alumna Marietta Edjecombe les había traicionado ante Ambridge, y que la brigada inquisitorial iba en camino a atacarle, ya que esta fue la soplona y no Cho Chang, otro cambio de las películas, y aunque Ambridge le había prohibido a los elfos hablar sobre sus acciones de la brigada, Dobby le era mucho más leal a Harry que a Ambridge o a Hogwarts, sino un elfo libre que no estaba obligado a obedecer. Durante el sexto curso, Dobby espiaría a Draco Malfoy por orden de Harry Potter, sirviendo como espía de su anterior amo. Y durante los sucesos de las Reliquias de la Muerte, Dobby trabajaría junto a Critcher para buscar al ladrón del guardapelo de Regulus Black, que no era otro, este objeto que un Horrocrux de Lord Voldemort. Durante el momento más oscuro del séptimo libro, cuando Harry y sus amigos son capturados en la mansión Malfoy, y mientras Hermione era torturada por Bellatrix Lestrange, cuando todo parecía perdido, Dobby aparecería en el sótano de los Malfoy, gracias a que Harry había mirado en un acto de desesperación el fragmento del espejo de Sirius, cuya otra mitad tenía Aberforth. Enviando a Dobby al lugar para liberarlos, rebelándose contra sus anteriores amos, algo que indignaría a Bellatrix, y cuando todos se desaparecieron hacia un refugio seguro, se darían cuenta de que Bellatrix había arrojado el cuchillo hacia Dobby, que le había herido mortalmente. Y el elfo tendría sus últimos momentos de vida en brazos de Harry Potter, mostrando una apacible sonrisa en su rostro antes de morir. Esta muerte nos devastaría a todos, pero en especial a Harry que decidió cavar con sus propias manos y sin necesidad de magia una tumba que llenaron de calcetines y otras prendas. Y Harry, paradójicamente, utilizaría la varita de Dracon Malfoy, el anterior amo de Dobby, para grabar en su tumba un epitafio. Aquí yace Dobby, un elfo libre. Una acción que haría reflexionar al duende Griphawk sobre el concepto que tenía de algunos magos, ya que esta humildad y amor mostrado por Harry fue el desencadenante de que el duende colaborase para recuperar un Horrocrux del Banco de Gringotts. Esta muerte también haría madurar a Harry, que poco a poco estaba consiguiendo cerrar su mente a Voldemort y dándole un mayor control para acceder a los pensamientos del señor tenebroso. En honor también a esta muerte, el elfo Critcher lideraría a los otros elfos del colegio durante la batalla de Hogwarts, promovido por los ideales de libertad y el buen trato que Harry le había dado a los elfos. Y esto es todo lo que sabemos sobre la historia y la vida de Dobby, el único elfo libre que se nos muestra en la saga Harry Potter. Gracias a todos por verlo. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya para estar atento al contenido que hago de Harry Potter.